Este día el Ministerio Público ha ejecutado la operación Nemesis 7, pero Giovanni Villalón nos tiene todos los detalles de cuáles fueron los resultados preliminares de esta operación. Adelante Giovanni con los detalles. Gracias, muy buenas con Carlos Mora Zan, portavoz del Ministerio Público, quien nos da a conocer sobre la operación Nemesis 7 a nivel nacional. Bueno, hoy el Ministerio Público ha puesto en marcha su séptima fase de Nemesis, es así que en los 18 departamentos del país hay labores operativas orientadas a ir de frente contra todo tipo de flagelos. Uno de los casos interpuestos este día es una solicitud de privación de dominio de bienes considerados de origen ilícito contra 40 en total que se le han ubicado al exdirector de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del CID, y de su esposa. Estos bienes se constituyen en 15 inmuebles, 16 cuentas bancarias, 6 vehículos, 2 sociedades mercantiles y un lote de semovientes. Todo esto el Ministerio Público está pidiendo que pase a favor del Estado y que se dicte sobre ello y contra sus titulares de derecho una sentencia de confiscación definitiva. Recordemos que tanto Ramírez del CID como su esposa fueron acusados en febrero del año 2021. Hay alertas internacionales de Interpol en su contra, inclusive procesos de pedidos de extradición. Se tiene en este momento por parte de la Unidad de Apoyo al Proceso de Deporación Policía y la ATIC, la determinación y la convicción que ahora lo que corresponde es que los bienes y sobre todos ellos se dicte un comiso. Vale mencionar que en otros casos que en Némesis también, anteriores operaciones Némesis se han presentado contra los miembros de la cúpula policial, siempre es por vinculaciones al delito de lavado de activos y delitos conexos como el narcotráfico u otras actividades como malversación. También otros fiscales que investigan los delitos cometidos por operadores de justicia están presentando requerimientos fiscales, en este particular contra policías en la zona sur del país. Igual inspecciones en el Juzgado de Paz de Guaymaca por posibles actos irregulares en ese despacho jurisdiccional. Requerimientos también ha presentado la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural contra tres funcionarios del INAH por haber titulado algunas tierras del pueblo garífona de Tornavé de manera irregular. Esto entre otras actividades que se contempla en el marco de Operación Némesis 7. Gracias a Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, dando a conocer sobre esta Operación Némesis 7 que incluye la solicitud de decomiso de los bienes del titular de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del CIDI y su esposa. Con este informe retorno con ustedes, muy buenas. Gracias.